Hola, nuevamente nos encontramos reunidos aquí en nuestro canal, Charlando de Arquitectura. Hoy hablaremos de un factor muy importante dentro del proceso de trabajo del arquitecto. Esta charla surge a través de una vista en Facebook de una niña que está estudiando arquitectura y que colocaba una maqueta preguntando qué tan bien le había quedado su proyecto. Esta situación me hizo pensar que los arquitectos generalmente nos enfocamos a crear formas. Cuando el arquitecto plantea o se enfrenta a un problema de diseño, empieza a pensar en todas aquellas formas de edificios que ha visto, que conoce o que sencillamente empieza a mezclar algunos elementos con la finalidad de que se vean bien. Este es un proceso interesante. Es un proceso creativo en el cual el arquitecto va creando formas, pero sin un sustento, sin una relación de diseño. Considerando, como hemos dicho anteriormente, que el diseño es la creación de algo con una intención definida, la arquitectura lleva esa intención de comunicar algo, de decir algo. Ese algo lo podemos plantear a través de unas teorías que se fundamentaron allá por los años 60, 70, y que Geoffrey Boatman las define muy claramente y dice que el arquitecto sigue tres procesos generales de diseño. Un proceso pragmático, un proceso icónico y un proceso canónico. Son tres fases o tres etapas del arquitecto en las cuales él desarrolla su proyecto. Estas fases del proyecto se han dado a través de toda la historia. Podemos definir claramente que cada una de ellas está enfocada al desarrollo de edificios arquitectónicos. El proceso de diseño pragmático conlleva una finalidad práctica. Hacer un edificio, un espacio habitable, un espacio de trabajo que sea práctico, que se pueda desarrollar infinidad de veces. Y así vemos unidades habitacionales, así vemos fraccionamientos, edificios, que todos los espacios son igualitos. No importa lo que se vaya a desarrollar en ellos, ni cuántas personas los utilizarán. Y así encontramos unidades habitacionales que dicen viviendas de dos recámaras. Y no importa que la familia sea entre dos, cuatro, ocho personas, todos van a dar a esa misma vivienda, a ese mismo espacio. O sea, es un diseño práctico. Podríamos llamarle comercial, vendible. Por otro lado, existe un diseño icónico, donde los elementos van a ser iconos de la arquitectura. O sea, el arquitecto va a crear espacios creativos por parte de él, donde desarrolle los satisfactores para las actividades que le están demandando. Entonces es el diseño arquitectónico en sí mismo, el proyecto arquitectónico, donde una demanda está siendo satisfecha por un espacio. Esta es realmente la manera como los arquitectos, a través de la práctica, vamos desarrollando ya una manera de enfocar los problemas de diseño en soluciones arquitectónicas. Y por último, existe lo que decía Brodwin, el diseño canónico. O sea, aquel diseño que los arquitectos plantean y que conforman una corriente arquitectónica, un estilo, una escuela. Así tenemos a Wright, a Corbusier, a Saja Jadid. O sea, tenemos a esos arquitectos que han sido elementos a seguir, que han planteado una corriente arquitectónica, que han hecho unas propuestas, tanto arquitectónicas como teóricas, y con un sustento de comunicación. Esta arquitectura podemos plantearla a través de qué? A través de ese factor que le hemos llamado teoría de la arquitectura. La teoría de la arquitectura es aquella razón por la cual los arquitectos generan una escuela, generan una corriente. Pensemos, la teoría en sí misma es un sistema lógico-racional, compuesto por observaciones, axiomas, postulados, que tienen un objetivo definido. O sea, declarar bajo qué condiciones se desarrollan ciertos fenómenos. Tomando como contexto la explicación del medio idóneo para que se desarrollen las predicciones, a través de estas se puede especular, se puede deducir o postular mediante ciertas reglas o razonamientos hechos futuros. La teoría de la arquitectura, partiendo de esta base, se convierte en el conjunto de conceptos, definiciones y propuestas que presentan una perspectiva sistemática del fenómeno arquitectónico, especificando claramente cuáles son sus componentes, con el fin de describir, explicar, predecir y controlar el desarrollo de los procesos de diseño arquitectónico a través de las siguientes fases. Primeramente, va a haber una fase descriptiva, donde el arquitecto va a explicar, describir las características específicas del fenómeno arquitectónico al que se enfrenta. Explicar sus causas y posiblemente sus posibles desarrollos. Hay otra fase que se llama fase explicativa, donde se describen las relaciones de los componentes del fenómeno con el contexto físico, con el contexto social, con el contexto urbano. O sea, esa relación de condicionantes y demandas con los satisfactores. Y por último, tenemos una fase predictiva. En ella decimos el tipo específico de explicaciones entre el fenómeno arquitectónico y su contexto. O sea, es la integración del proyecto a su medio, al sitio, al lugar, a las personas que lo pidieron, a esa demanda y condicionantes que nos está planteando el contexto circundante. A través de estos elementos, el arquitecto empieza a plantearse qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, el arquitecto, en el momento en que está pensando, confrontando o enfrentando el reto de un proyecto arquitectónico, empieza a pensar, primeramente, en todos los puntos que coinciden para desarrollar el proyecto. El lugar, la gente, el medio, la infraestructura, el equipamiento urbano, las demandas del usuario. O sea, empieza a plantearse todas esas cosas y empieza a preguntarse cómo lo desarrollo. Entonces, esta manera de desarrollarlo se va, lo plantea a través de qué? A través del conocimiento de las teorías arquitectónicas que le ayuden a resolver esos problemas. Estas teorías son básicas para crear lo que el punto de partida del arquitecto se denomina el concepto arquitectónico. Ese concepto, esa idea de lo que va a ser, de lo que quiero decir y de lo que quiero que el objeto arquitectónico comunique tanto al usuario como al observador. Entonces, este planteamiento teórico va a estar en función de qué? De un acervo teórico que tenga el arquitecto. De todo lo que sepa acerca de los fenómenos arquitectónicos. De esta forma, podemos nosotros plantearnos cómo el arquitecto puede fundamentar teóricamente su proyecto. La fundamentación teórica de un proyecto básicamente es la revisión de aquellos principios fundamentales de la arquitectura. De cada una de las corrientes arquitectónicas, de cada uno de los estilos, qué es lo que dicen los estilos para hacer arquitectura moderna, funcionalista, internacional, cuáles son los postulados que plantean estos estilos para poder, de esta manera, adecuar mi edificio a esas condiciones. Si yo quiero hacer arquitectura moderna, tengo que plantearme cuáles son las bases de la arquitectura moderna y empezar a ver, uno por uno, cada uno de estos postulados y cumplirlos. Así se da, de esta manera, cada relación de un objeto arquitectónico con su estilo. No es una mera copia, sencillamente es un postulado, desarrollado y cumplido a través del resultado arquitectónico. El proyecto se basa en un esquema conceptual, o sea, conceptos, ideas. Este concepto arquitectónico, que es la base de donde partimos los arquitectos para desarrollar un proyecto, planifica el orden de todas las ideas que tenemos del edificio. ¿Qué es el edificio? ¿Cómo es el edificio? ¿Cómo se estructura el edificio? ¿Cómo va a estar orientado? ¿Cuál es la relación que va a tener entre el contexto físico y su contexto urbano? Etcétera. Entonces, estas características van a responder a una serie de determinantes arquitectónicas que lo identificarán con una corriente arquitectónica. Entonces, esta relación fundamentada de conceptos arquitectónicos va a darnos la base para hacer una arquitectura. No una arquitectura formalista, no una arquitectura funcionalista, sino una arquitectura que está fundamentada en una teoría de la arquitectura, de cualquiera de las corrientes arquitectónicas que existe. Por esta razón, nosotros planteamos primero que el arquitecto debe generar una investigación tanto contextual, social, etcétera, de diseño arquitectónico, como teórica para saber a través de la teoría hacia dónde está enfocando esta comunicación de su concepto. Todo este acervo teórico que tenga el arquitecto le va a servir para poner las bases fundamentadas de su proyecto. Entonces, la arquitectura puede ser ecléctica, puede ser moderna, internacional, puede ser funcionalista, puede ser, no sé, deconstructivista, posmoderna, neoformalista. O sea, cualquier tipo de corriente arquitectónica que nosotros sigamos debe estar fundamentada exactamente en esta teoría de la arquitectura. porque eso le va a dar exactamente esa determinante arquitectónica, esa imagen que la va a identificar como una corriente determinada. Por eso, los arquitectos llevamos a cabo una argumentación teórica. cuando explicamos el resultado de nuestros proyectos no decimos bueno, esto fue lo que salió de todo lo que investigué lo que me resultó fue esto y ahí lo pongo. Y muchos arquitectos, muchos arquitectos famosos cuando se les pregunta oye arquitecto, ¿cuál es su fundamentación teórica de su proyecto? no saben qué decir. Lo hicieron a través de su experiencia, de su creatividad, de su ejercicio arquitectónico, pero realmente no saben el porqué de hacer esa arquitectura. A través de esa fundamentación y a través del diseño canónico arquitectos como Teodoro González de León, Ricardo Regorreta, Zaha Hadid, Gery, o sea, han creado una arquitectura específica, una arquitectura identificable con ellos. es una arquitectura podríamos decir de patrón, de autor, pero ellos al mismo tiempo plantean mi arquitectura debe tener estos puntos a seguir, debe ser así, debe tener esto, debe utilizar esto y debe relacionarse de esta manera. Entonces, esa es la finalidad que busca la argumentación teórica de la arquitectura. A través de los resultados arquitectónicos, a través de todo lo que el arquitecto ha planteado a través del desarrollo de las ciudades, se va a identificar la ciudad como una ciudad histórica, como una ciudad moderna, como una ciudad caótica. ¿Por qué? porque el lenguaje del arquitecto, el lenguaje arquitectónico va a estar escribiéndose en esa ciudad y a través de sus piedras que nos están hablando van a darle la imagen de ciudad. Los griegos decían que el hábitat humano, el oikomeme, para los griegos era todo el mundo conocido, constituye el verdadero sentido de la realidad. Nosotros entendemos el oikomeme cuando vamos a una ciudad, cuando nos encontramos en medio de estos edificios y la entendemos y así planteamos ¡Ay! esto es un pueblo mágico, no, esta es una ciudad monumental, no, esta es una ciudad histórica, esto es una ciudad religiosa, entonces todos estos esquemas de comunicación que los arquitectos han creado en esa ciudad le dan la identidad. Así es que yo les aconsejo a todos los alumnos y a todos los arquitectos que están iniciando en el quehacer arquitectónico que tengan cuidado de formarse un acervo teórico para que sus obras arquitectónicas tengan ese argumento, tengan esa fundamentación y no sean sencillamente copias de algunas obras que conocimos, que vemos, que nos gustaron, sino tener el fundamento de por qué hago ese tipo de arquitectura. Así es que señores, señoritas, vamos a plantearnos exactamente el trabajo de estudiar la teoría de la arquitectura y fundamentar teóricamente todas nuestras propuestas y no preguntar ¿se ve bien? ¿está bonita? No, sino decir ¿está sustentada en estas bases teóricas? Muy amables por su atención, muchas gracias.